Estamos aquí en un foro para hablar de la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con publicidad oficial. En el proyecto de sentencia que ha sido circulado, la primera sala propone que, o el magistrado ponente propone que se declare fundada la omisión legislativa en la que ha incurrido el Congreso de la Unión al no regular el artículo, el párrafo octavo del artículo 134 constitucional a pesar de que existió un mandato expreso en el transitorio de la Constitución para que se regulara hace ya tiempo. Me parece que estamos hablando de un tema que es de la mayor relevancia y es de la mayor relevancia máxime en el contexto de un proceso electoral que actualmente está en curso porque la publicidad oficial es un mecanismo que, como bien lo señala la sentencia, puede ser empleado precisamente para limitar el ejercicio de derechos, el ejercicio de la libertad de expresión a la que debe de gozar plenamente todos los medios de comunicación en este país sin contar con ningún tipo de mecanismos que pudieran generar una restricción, digamos, indirecta al ejercicio de la libertad de expresión. Pero también considerándolo a la luz del uso de la propaganda oficial cómo esta propaganda oficial se emplea por los servidores públicos, por los gobiernos sin cumplir con lo que la propia Constitución establece es decir, que dice que tendrá que tener fines informativos, de orientación social o educativos y sin embargo se emplea, en contrario a la Constitución, para promover aspiraciones de algunos servidores públicos o para promover los logros de gobiernos emanados de determinado actor político, de determinado partido político. Entonces, en este contexto me parece que es indispensable esta discusión y creo que la propuesta que viene en el proyecto sometido a consideración de la primera sala es un paso adelante en la tutela de derechos en este país tanto por la definición del interés legítimo que está estableciendo la definición de lo que significa el principio de relatividad de las sentencias y sin duda la definición de que todas las autoridades en este país estamos sometidas a la Constitución y no hay ninguna autoridad, ni siquiera el poder legislativo que puede estar al margen de la Constitución.